Bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. En esta sección, este va a ser un video podcast, va a ser video para YouTube, pero también va a ser una sección de podcast que voy a pasar como audio para quienes quieren escuchar mientras van al trabajo, mientras hay una oportunidad. No acostumbro a hacer eso, pero voy a leer, voy a hacer lectura. También voy a dar mis comentarios, obviamente, pero va a ser más lectura sobre este falso evangelio del reino de 1914. Para quienes no están muy familiarizados con esta doctrina de los testigos de Jehová, es una doctrina muy importante, una doctrina, pudiera decir, hasta básica para cualquier testigo de Jehová. Una doctrina que depende muchísimo de la organización y de los fieles que asisten a lo que son los salones del reino. De modo que si se logra destruir, contradecir, descubrir que esta doctrina es falsa, ya tendrás un camino muy avanzado con un testigo de Jehová. Porque toda su fe, en el cristianismo la fe se basa en un hecho histórico, que es la resurrección de Jesús. Pero, en cuanto a los testigos de Jehová, el evangelio del reino, el jehovismo, y esta doctrina, si lo pudiera decir así, de 1914, es una doctrina muy básica que les da los cimientos a ellos y les da el propósito por el cual ellos comparten con esa fe tan férrea en las calles. Poniendo un poco de contexto para quienes no conocían o no conocen a los testigos de Jehová. Este extracto se titula Ningún reino de Dios comenzó en el cielo en 1914. Es una afirmación por Pedro de Felipe del Rey. El siguiente estudio pertenece al señor Pedro de Felipe del Rey y lo he tomado de su libro El reino de Dios empezó en 1914. Bueno, le debo dar el énfasis que el autor le da, ¿no? El reino de Dios empezó en 1914. ¿Realidad o fraude? ¿Política o religión? Dicho libro lo considero el mejor libro que existe sobre este tema por su erudición y magistral exposición. Esta versión en PDF, la cual voy a tratar de dejarles en la descripción y si alguien lo quiere se lo puedo enviar por correo. No tengo ningún problema. Es comentario personal de Jorge Valverde, no del autor. Esta versión PDF es solamente una selección de los principales textos de dicho libro de Pedro de Felipe. Para moverse por las secciones del libro PDF, utilice la pestaña marcadores que se encuentran en la barra izquierda del programa lector Acrobat Reader. Tito Martínez, teólogo bíblico y administrador general de la comunidad de doctrina cristiana. Vean, a mí me impresiona, me gusta apoyar, me gusta promover a los teólogos que están preocupados por alcanzar también a los testigos de Jehová. El cristianismo en general creo que le da por hecho, algunos dan por hecho que los testigos de Jehová son cristianos, algunos ya se dieron por vencidos, dicen esa gente no va a entender nunca. Y los pocos que estamos haciendo evangelismo con los testigos de Jehová, los pocos que estamos haciendo apologética, los cuales somos pocos los que estamos buscándolos, somos criticados lastimosamente en el mundo cristiano, vistos como peleoneros, vistos como, bueno, tardaría bastante en dar mi triste historia, mi tristemonio de la crítica dura y negativa, por así decirlo, que he recibido dentro de mismos círculos cristianos, pero yo admiro a este teólogo Tito Martínez. Deja en la descripción, en pantalla, los que están viendo por YouTube pueden ver las ligas, trataré también de copiarlas en la descripción del video. Los que lo están viendo en podcast, la voy a dejar ahí en la descripción del podcast. Madrid, 18 de febrero de 2004. ¡Wow! 2004, capítulo 1. Me disculpa, capítulo 1. ¿Pudo empezar el reino de Dios en 1914? Es la pregunta con la que nos va a dejar esta primera sección. En el primer capítulo de la primera parte, página 19 al 25, hallamos varios textos de los testigos de Cristo hablándonos del reino de Dios. Testigos de Cristo, testigos de Jehová, bueno, hoy en día se le conoce como testigos de Jehová, jamás se han llamado testigos de Cristo. Voy a ver por qué el autor usa este término. Algunos de esos textos muestran que el reino de Dios ya existía en su época. Otros de esos textos, en cambio, presentan el reino de Dios como una cosa futura. ¿A qué es debido esto? ¿Es que Dios tiene varios reinos? Y en este caso, ¿hay alguno que haya estado en 1914? ¿Mientras que otro ya había empezado en tiempos de los apóstoles? No, ciertamente. Toda la Sagrada Biblia nos habla únicamente de un solo reino. Un solo reino de Dios. Ese es un solo reino. Pero ese único reino de Dios está presentado en las Sagradas Escrituras bajo dos fases bien diferentes. La fase, periodo o tiempo de gracia, llamado más bien reino de la gracia. Y la fase de la gloria, o más bien reino de la gloria. Inciso A, el reino de la gracia. Ya hemos visto que los testigos de Jehová afirman que Dios, Jehová, para ellos, bueno, lo relacionan así, es Jehová, es Dios, no hay otro. Están casados con ese nombre, aunque ese nombre no existe en ningún texto hebreo, ningún texto antiguo usa la palabra Jehová. Si no es J-H-V-H, eso sería lo más correcto. El tetragrammaton, que de las cuatro letras ellos solo usan tres, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Llegó a ser rey en 1914. Pero la Biblia pone de manifiesto lo absurdo y erróneo de esa afirmación, diciéndonos que Dios es rey desde antes de 1914. O sea, desde siempre, Jeremías 10.10, Yahvé es rey, el rey eterno. Inciso 2, por consiguiente, Dios reinaba en Israel desde antes de existir la realeza en el pueblo judío. Por esto, cuando los israelitas decidieron tener un rey como las otras naciones, Dios dijo que le habían rechazado para que no reinase más sobre ellos. Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron, Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, haznos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Entonces, disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgue. E invocó a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel, Haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reines sobre ellos. Primera de Samuel 8, 4 al 7. El pueblo de Israel hace una petición muy ofensiva y es, queremos un rey, queremos ser como las otras naciones. Las otras naciones tienen reyes, las otras tienen quien los gobierne y nosotros no. Bueno, que algo duro, ¿no?, de decir que Dios ya no, ya no querían que Dios los gobernara. Incluso Dios les advierte que este rey que vendría, pues, los iba a tratar duramente. Y les hace otras advertencias. Pero bueno, aquí el punto es que Dios ya había hablado de, o él ya estaba reinando desde antes. No, en 1914. Bueno, inciso 3. De esta forma, los reyes de Israel llegaron a ocupar el trono de Dios en la nación israelita. Primera de Crónicas 29, 23. Entonces, de manera representativa, los reyes de Israel ocuparon el trono de la nación israelita. Era un representante de Dios, el rey. Inciso 4. Después de desaparecer el último de los reyes de Israel que venían ocupando el trono de Dios, ese trono sería dado al Mesías. Por eso decía que de manera temporal, representativa, no es que el rey era Dios, ¿no? Porque sería ocupado, sería dado al Mesías. Pero de ninguna forma se precisa la fecha exacta. O sea, ve, los profetas anteriores, es comentario de Jorge Valverde, nunca se aventuraron a dar un año. Los testigos de Jehová dan hasta incluso un mes y un día, que obviamente no se cumplió. Pero bueno, de ninguna forma se precisa la fecha exacta en que el Mesías sería entronizado para dar continuidad a esa realeza. A esa realeza de Israel. Desconozco y aceptaría corrección de alguien que me diga si los adventistas del séptimo día también creen que Jesús fue entronizado hasta 1914. Y sería interesante que alguien me pudiera platicar porque yo sé que, por eso insisto, en antes de hacer una afirmación sobre una religión, hay que investigar. Si yo afirmo algo acerca de los testigos, tengo que investigar lo que su fuente dice. Si yo afirmo algo de los católicos, tengo que afirmar lo que su fuente dice. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el poco trayecto que tengo haciendo apologética, investigando acerca de los testigos de Jehová, llegué a una conclusión y un conocimiento muy profundo, al menos desde mi punto de vista. Y era que mucha gente considera que los adventistas tienen en la misma concepción a Cristo que los testigos de Jehová. ¿Por qué la gente o los cristianos mal instruidos? Y yo no soy adventista, yo vengo aquí a defender al adventismo. ¿Por qué muchos cristianos mal instruidos creen esto? Bueno, porque, primero, el adventismo afirma que Jesús era el ángel Miguel. Si te dejo solo con esto, dirás, pues, ok, entonces ellos creen que Jesús fue un ser creado, que es la primera criatura. Ahora, los testigos de Jehová también creen que era el ángel Miguel, pero hay aquí la diferencia. El ángel de Jehová, representado, se voló muchas veces como Jesús, que es Jesús en el Antiguo Testamento. No es un ángel, la Biblia habla de muchos ángeles, pero cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Los adventistas entienden por Miguel a Jesús, pero no creen que este ángel Miguel sea un ser creado, sino solo un título, así como se le llama el ángel de Jehová. Los testigos de Jehová, por otro lado, sí creen que sea un ser creado. Entonces, esta breve aclaración, que me gustaría hacer un estudio profundo del ángel de Jehová, para dejar en claro bien esta distinción que tienen. Ahorita solo estoy haciendo de una manera rápida. Se tacha a veces a los adventistas de la misma falsa doctrina, en cuanto a Jesús. Y se dice, bueno, si tú crees que Jesús era el ángel Miguel, entonces crees la misma doctrina de los testigos. Y eso es falso. Falso. Hay que entender bien de dónde vienen las doctrinas y qué es lo que creen cada quien, para no vernos como ignorantes, ¿no? Ante estas personas. Continúo con el texto. Dice, de ninguna forma se precisa la fecha exacta en que el Mesías sería entronizado para dar continuidad a esa realeza. En ninguna parte de la Biblia, jamás ningún profeta trató de dar fechas así de la fecha del Mesías, y menos de cuándo sería entronizado en el cielo. Se me hace una falta de conocimiento bíblico tremenda, tratar de dar una fecha para un acontecimiento así. Un niño nos es nacido, un hijo se nos ha dado, el señorío reposará sobre su hombro y se llamará, hablando de Jesús, admirable, consejero, Dios poderoso, siempre padre y príncipe de paz. Príncipe de paz sería llamado. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y su reino, para restaurarlo y consolidarlo, perdón, por la equidad y la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé, Jehová hará esto, o Jehová, bueno, Isaías 9, 5 al 6. En cuanto a ti, príncipe de Israel, vil criminal, cuya hora se avecina con el último de tus delitos, así dice el señor, Yahvé, la tierra se quitará y se pondrá la corona. Todo, todo será transformado, lo humilde será elevado, lo elevado será humillado, ruina, ruina, ruina. Eso es lo que hará, haré con él, como jamás se vio, hasta que llegue aquel a quien le corresponde el juicio, a él se lo entregaré. ¿A quién sería que se entregaría? Bueno, Jesús, ese aquí el 21, 30 al 32. Estamos solo sentando las bases para desmontar el jehovismo. No solo el jehovismo, sino esta doctrina de que hasta 1914 Cristo fue que fue entronizado. Inciso 5. Que el extranjero que se adhiera a Jehová no diga, Pues así dice Yahvé respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes en mi alianza. Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no, no será borrado. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para andar en el nombre de Yahvé y para ser vuestros siervos. Y para ser sus siervos a todo aquel que guarda el sábado sin profanarle y a los que mantienen firmes en mi alianza, Yo les traeré a mi monte santo y les alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56, 3 al 7 Apenas hemos visto cinco incisos, pero estamos montando las bases sobre esta fecha de 1914, Donde ellos suponen que Jesús fue entronizado. No te pierdas este rápido y pequeño estudio, Cristiano Imprudente. Esta es solo la introducción de la primera parte. Espero que te sea de bendición y de ayuda para conversar con testigos de Jehová. Dios te bendiga. Dios te bendiga.